Y nosotros retomamos la conexión en este espacio informativo, como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes. En esta tarde ya tenemos novedades, estamos en espacio de entrevista y atención señora, señora, porque venimos con un producto que sí o sí es sumamente necesario tener para poder, bueno, designarlo como a usted le guste más, para poder hacer algunas celebraciones o tal vez para poder utilizarlo de otra forma. Algunas personas lo utilizan como digestivo, otras personas para poder crear ambiente de fiesta, pero vamos a hablar de una producción nacional de licores, licores paraguayos, hecho por manos paraguayas, pero trabajado también por manos italianas. Es un trabajo fantástico y bueno, para poder contarnos un poquitito más acerca de esta propuesta ya está con nosotros y le agradecemos la presencia a lo que sería el señor Paolo María Di Caterina. Él es el propietario de Tenta Acciones. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Estoy muy emocionado. Siempre es una emoción poder presentar mis productos, mi marca. Así que muy agradecido por el espacio. Nosotros contentos de poder tener esa oportunidad también de mostrarle a la teleaudiencia ese trabajo tan fantástico, pero como yo siempre digo, es sumamente necesario que la teleaudiencia conozca desde el nacimiento, la historia. ¿Cómo se dio Tenta Acciones? ¿Cómo arrancó? Así que antes de ir productito por productito, quiero que nos comentes un poquito. Claro que sí. Tenta Acciones nace hace aproximadamente 5 años cuando yo decido mudarme acá a Paraguay. Anteriormente no era una marca de licores, sino que yo me dedicaba a importación de vinos y era como un sello de garantía que nosotros le poníamos como una colección de vinos. Nosotros traíamos los vinos y le poníamos nuestro sello de garantía Tenta Acciones. Luego quise empezar a producir algo que sea mío, porque no es lo mismo importar un producto que produce otra persona a kilómetros de distancia que hacer vos tu producto. Entonces quise empezar a hacer algo típico de mi país, de mi ciudad, que es Nápoles, y que es más típico que el limonchelo que viene de ahí de Nápoles, de la costa amalfitana. Y entonces ese fue el desafío, empezar a hacer un producto acá en Paraguay, típico de Italia, pero acá en Paraguay. Así nació la idea de hacer el limonchelo, que es nuestro primer licor, el licor que empezamos a producir. Y luego ya empezamos a producir también el de menta y mandarina, que ya con un toque más local, los ingredientes de la mandarina y la menta. Claro, me encantaría por favor que pueda agarrar su primer producto y le pueda mostrar a la teleaudiencia para que tengan en cuenta, por favor, siéntase libre. Claro que sí. ¿Es el primer producto entonces que ustedes realizan en cuanto a la producción? Sí, la idea era justamente hacer algo típico de Nápoles, como el limonchelo, y hacer acá. Entonces empezamos, el primer licor que empezamos a producir es el limonchelo, limonchelo de tentaciones. Viene así en caja, en los puntos de venta donde estamos, así viene en caja, ideal obviamente para regalo también. Claro. Y luego lo podemos abrir. Claro, la presentación que es muy importante. Claro, y esta es la, así viene, la botellita del limonchelo. Perfecto. El segundo producto que me estaba hablando es esta propuesta en la que se inspiraron, obviamente, ya teniendo en cuenta el país en el cual están. Claro. Así que por favor adelante, yo dejo a su cargo que pueda hacer la presentación. Este, justamente elegimos dos ingredientes también típicos de Paraguay. Y en este caso la mandarina con la menta. La menta es un toquecito que tiene el licor al final para que no sea muy dulce, muy empalagoso por la mandarina y le da ese toque refrescante. Total. Y también como el limonchelo viene así en caja. La misma presentación. La misma presentación. Los dos productos tienen la misma graduación alcohólica. Así que varía obviamente el sabor y el de mandarina resulta ser un poquito más dulce, obviamente por la mandarina. Claro, totalmente. Y tenemos otro producto más. Sí, este es el último producto que sacamos al mercado, que inventamos el nombre que es caipichello. ¿Y por qué caipichello? Porque es como una caipiriña, pero hecha a base de limonchelo. Entonces, caipichello. Es como una caipiriña lista para tomar, pero a base de limonchelo. Caipichello. Me encanta. Fantástica esta propuesta. Sin duda alguna es que agradecemos porque nos está trayendo, como se dice, las novedades. Y acá tenemos esta presentación muy bella. Un trabajo también que ustedes realizaron puntualmente con la imagen y el packaging. Sí, claro. La idea, el packaging en sí es un packaging, así como la botella, es un packaging inusual por lo que sería el producto. Ahora, generalmente los licores vemos en otras presentaciones. Pero, ¿por qué nosotros decidimos presentar así nuestro producto? Porque el toque que queremos darle, que le damos, es un toque más juvenil. Ideal para hacer tragos también. Hoy en día la tendencia también es, de los jóvenes, de todo el mundo, es hacer tragos, buscar ingredientes nuevos para sus propias recetas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con esta acción es darle un toque más juvenil, más fiestero, que sea también como un shot, que se pueda tomar como un shot para disfrutar de las noches a su cena o los eventos paraguayos. Claro, totalmente. Y también tenemos una presentación sumamente delicada y elegante que es esta que, por favor, quiero que nos hable, por favor, que puedas sostener y nos comentar un poquitito cómo nace también esta propuesta. Sí, esta es otra marca que nosotros producimos, que en este caso es Limoncello di Donatella, que es en honor a mi hija, que nació prácticamente con este proyecto, que es Limoncello di Donatella. Y básicamente estas son botellas en edición limitadas y se producen a mano en Italia, son pintadas a mano en Italia. Nosotros elegimos el diseño, tenemos unos artesanos que trabajan con nosotros en la costa malfitana y nos hacen el diseño, o sea, nos pintan la botella y nosotros importamos la botella acá con el vasito. Cada colección tiene su vasito coordinado y nosotros lo que hacemos es embotellamos acá en Paraguay el Limoncello. Pero la botella viene de Italia, hecha mano en Italia, ya estamos en la tercera edición limitada y de esta edición, que sería la tercera, hay solamente 200 unidades. Ay, eso hay que atender porque en realidad las personas que están viendo del otro lado y están enamorándose de tus productos y de esta edición limitada, estarían queriendo justamente ser parte de esas 200 personas y no quedarse con lo que es esta propuesta. Así que me parece sumamente único y exquisito, así como mencionaste, para estar acompañándonos en los momentos festivos o también después de comer, para que el alimento nos pueda sentar de la mejor manera. Así que estamos habiendo muchos colores, muchas propuestas y quiero que nos comentes un poquitito en cuántos puntos están para poder contactar con ustedes, adquirir esto y también hablar de otras propuestas. Sí, al día de hoy estamos en los principales puntos de venta, por lo menos acá en Asunción. No sé si puedo mencionar los puntos, estamos en Biggie, en Casa Rica, en Super 6, en Fortis y por lo que sería acá, acá Asunción. Después en Ciudad del Este estamos en Fortis, por ahora somos más fuertes acá en la capital. Y así que estamos en los puntos de venta principales, estamos en algunas bodegas, como en Unciata. Por ejemplo, este producto solamente está disponible en Casa Rica y en Unciata. Por ejemplo, es un producto más exclusivo, entonces seleccionamos también nuestros revendedores. Totalmente. ¿Y cuáles serían los productos que más están teniendo salida desde que ustedes, por supuesto, lo entregaron al mundo, por decirlo así? Sí, actualmente nuestro producto más vendido es el limonchelo. Ahora, como de repente es un producto más que la gente ya conoce, ya tiene una trayectoria, entonces es más fácil vender el limonchelo, pero también el de mandarina y el capichero le siguen. Y porque justamente, como decía antes, la gente está interesada a probar cosas nuevas. No se quiere quedar solamente con lo que conoce, sino que experimentar cosas nuevas. Claro que sí. También hablando de experimentar cosas nuevas, me encantaría que nos puedas compartir. Sabemos que están con mucha producción, muchas ideas, pero queremos saber qué es lo que se viene por parte de tentaciones. Seguramente ya están trabajando en alguna combinación única, en una presentación especial. Claro, si es que se puede contar. Claro. Tenemos pensado para este 2024 sacar al mercado dos licores más. Uno es una combinación entre chocolate y otro ingrediente y el otro es una crema, o sea que es más dulce, más espeso. Una crema de otra fruta. Ambos licores no se encuentran todavía en el mercado, también con otras marcas. Entonces vamos a ser los primeros en sacar, así como con el licor de menta y mandarina, que es el único que se encuentra disponible en el mercado. Esa es un poco la filosofía también de tentaciones, crear combinaciones únicas y propias de la marca. La verdad que me parece fantástico. Yo creo que es una conversación con muchas personas que todavía a lo mejor no habían visto este producto o tal vez si vieron uno pasa rápido y no presta atención. Pero ya con esta conversación yo sé que mucha gente va a ir a los diversos puntos que nos acaba de mencionar para poder adquirir el producto y darnos cuenta que estamos apoyando a muchas personas, a muchos paraguayos, a muchos italianos con este trabajo. Porque es un trabajo que están haciendo en conjunto. ¿Cuántas manos paraguayas e italianas están trabajando actualmente en tentaciones? Sí, actualmente somos un equipo chico, pero entre italiano y paraguayo somos unas 8 a 10 personas. Dependiendo también de la temporada, la producción y todo eso, pero entre 8 a 10 personas somos que hoy en día trabajamos con tentaciones. Y te consulto, a la hora de elaborar licores, ¿cuáles son los desafíos que tenemos, que se pueden presentar? Y claro, siempre es bueno conocer un poquito, porque estamos viendo la presentación final, pero hay todo un trabajo detrás de eso. Claro, yo creo que hoy en día el desafío más importante de la marca, de la empresa es que la gente conozca el producto y pruebe. Por eso nosotros hoy en día nos dedicamos mucho a todo lo que es la parte de degustaciones, activaciones, para que la gente pueda realmente probar el producto y conocer. Muchas veces si alguien camina por el super y solamente ve el producto, a veces no se anima a comprar porque no sabe si le va a gustar, el sabor, cómo es. Entonces ese es el desafío, hacerle probar al cliente, llegar hasta el cliente, mirarle a la cara, explicarle cómo puede consumir el producto, con qué puede mezclar. Que a veces es lo que bloquea la venta. Entonces ese es nuestro desafío hoy. Estamos haciendo degustaciones en supermercados, en eventos. Y la verdad que eso es lo que nos motiva también porque cada vez que la gente prueba, yo también hago muchísimas degustaciones. Y cada vez que la gente prueba nos damos cuenta que realmente el producto le encanta, a la gente le gusta. Entonces ese es principalmente nuestro desafío de todos los días. Claro, cumple el propósito que es que la persona pase un momento menos, se sienta bien, disfrute, comparta, pueda regalarle a un ser querido con la presentación que sinceramente es sumamente linda, es muy apropiada. No solamente estamos hablando de lo que es el sector premium, sino que yo creo que todos los productos de tentación están siendo premium en este momento porque se va derivando a diversos sectores, al sector juvenil y también al sector un poco más maduro que quiere tener ese toque y bueno, esas manos de los artesanos de Nápoles que nos muestran también arte ahí. Así que yo creo que es una propuesta sumamente atractiva desde el packaging hasta por supuesto lo que es ingerir este producto que fue delicadamente preparado para todos nosotros. Así que me encantaría que pueda comentar alguna que otra información que usted desee compartir con toda la teleaudiencia por parte de estas acciones. Sí, básicamente lo que siempre nosotros las degustaciones, las activaciones, como decía, recomendamos es, antes que nada, por lo que es el limonchelo y el licor de mandarina, guardar en el freezer. El producto no se congela en el freezer, no se rompe la botella, entonces a la hora de querer tomar va a estar bien frío. Eso vale también para el limonchelo y donatella, por más que la botella sea en cerámica, no se rompe. Y entonces dejarlo ahí en el freezer y siempre va a estar bien frío y exquisito para disfrutar. Después, por lo que es el caipichelo, que es como una caipi, como decíamos, yo recomiendo llenar una copa con hielo y servir el caipichelo con una rodajita de limón y un toque de tónica de soda. Claro, porque muchas veces las personas que nos están viendo, bueno, yo misma digo, ¿cómo servimos? Porque normalmente, bueno, yo veo un limonchelo y digo, bueno, es una copita, un shot para luego de un almuerzo, para asentar la comida, pero hoy en día ya podemos utilizarlo para todo, de todo. No solamente para asentar la comida, entonces esas combinaciones y las medidas que puedas sugerir es sumamente útil. Sí, yo por ejemplo me encanta también mezclar el limonchelo con una tónica o inclusive agregarle a mi gin tonic, por ejemplo. Entonces preparamos un gin tonic con una medida un poquito más baja de gin y le agregamos el limonchelo. Le da un toque de color al trago y de sabor también. Por lo que el licor de menta y mandarina yo creo que la mejor combinación es con un buen espumante. Puede ser un brut, un extra brut, porque el licor en sí es ya dulce. Entonces un shotcito de licor de mandarina, dos shotsitos de espumante y un toquecito de soda. Y queda, queda delicioso en serio. Fantástica, entonces la recomendación que estamos teniendo. En el otro lado, por ahí hay personas que quieran hablar con ustedes y poder ser puntos de venta, ser proveedores. ¿Cómo hacen para poder contactarnos, o sea, contactarlos ustedes? ¿Cómo están en redes sociales? Sí, hoy en día estamos como arroba tentaciones con z punto PY. Así nos pueden contactar ahí en nuestro Instagram, que tiene como imagen de perfil nuestro logo. Están también el correo, el número de teléfono para contactarnos directamente. Perfecto. Y con estas informaciones entonces estamos listos para anticiparnos al fin de semana. Sé que estamos iniciando recién la semana, pero ya podemos anticipar las compras para lo que va a ser el fin de semana. Y aprovechar y disfrutar de cada uno de estos productos que tenemos aquí en la mesa. Así que bueno, más que nada agradecerte la propuesta, felicitarte por supuesto y estamos atentos ante cualquier novedad que tenga tentaciones con lo nuevo en lo que están trabajando. Claro que sí, agradezco en serio este espacio y espero que la gente en serio pueda probar el producto, darse cuenta de la calidad, de lo que hay. Yo creo que al probar el producto uno se da cuenta de toda la pasión que hay detrás de lo que hago, de lo que hacemos. Y le ponemos realmente todo de nosotros, de nuestro equipo, porque el producto está hecho a mano, nosotros seleccionamos la materia prima. Es un producto como si fuera que tu abuela prepara en casa y te regala las mismas cosas. Así que prueben y disfruten. Claro, yo no dudo de eso, la verdad que es un trabajo importante y en cada solvo la gente va a valorar eso y más todavía sabiendo que es un trabajo que hace muchísimo cariño. Así que le deseamos el mayor de los éxitos y estamos aquí atentos. Le reitero la invitación, cualquier novedad estamos por acá. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente resto de jornada. Igualmente, igualmente. Estuvimos compartiendo amenamente con el propietario de Tetazione, el señor Paolo María di Caterina, ya en cuanto a esto, hablando de esta superproducción de licores. Así como les estoy explicando, tenemos una variedad, una diversidad de sabores, bomba, explosión de sabores, para ser un poco más precisos. Y bueno, como se para deciendo la propuesta y presencia de todos ustedes, establecemos un corte a la vuelta, regresamos con más. ¡Gracias!